¿Será que Robert Downey Jr. es más rico que su personaje de Tony Stark en Iron Man? Bueno, uno es millonario y el otro es millonario, así es que en buenos pasos va. El actor de Iron Man, Robert Downey Jr., acaba de recibir noticias de que recibirá 50 millones de dólares por Los Vengadores. Bueno, esta cantidad de dinero ni se compara con lo que según fuentes dicen, ganaron sus compañeros. Se dice que Chris Hemsworth Thor, Chris Evans Captain America, Jeremy Renner Ojo de Halcón y Hulk o Mark Ruffalo harán dos o tres milloncitos por Los Vengadores, mientras la bellísima viuda negra Scarlett Johansson y Samuel L. Jackson harán lo doble. Y no me sorprendo tanto, porque esto era de esperarse. Después del éxito de Iron Man en el 2008, la película hizo 585 millones de dólares. No creo que sea mucho darle 50, ya que actualmente se reporta a Los Vengadores ya hizo un billón de dólares y esta suma sigue en aumento. Y seguirá en aumento porque iré a verla por segunda vez y con un grupo grande de amigos. Bueno, el actor de 47 años no puede estar más contento y la verdad, en mi opinión, no hay nadie más que pueda jugar este papel de Iron Man mejor que él. Según los expertos de Los Vengadores o The Avengers, será la próxima Titanic o Avatar y lo dicen porque se espera se convertirá en el tercer éxito de taquilla más grande de todos los tiempos. ¿A ustedes les gusta Robert Downey Jr.? ¿Creen que se merece este pago tan grande? Bueno, déjenme saber en sus comentarios y no olviden de suscribirse a Clevver TV para estar al día de las noticias de todas las películas del momento. Yo soy Vivian Fabiola, hasta la próxima.